El país no sale de su asombro al ver cómo en el Espinal varias personas fallecieron tras el colapso de ocho palcos en la Plaza de Toros Gilberto Charri. Las autoridades seccionales ordenaron que esta clase de eventos no se realicen más en las festividades del centro del país. Cuatro personas muertas, entre ellas un niño de 14 meses de nacido y 323 más heridas, se ha convertido en la razón principal para solicitar al Gobierno Nacional que esta clase de eventos como el ocurrido en el Espinal no vuelvan a ser permitidos. En nombre de los animalistas del Tolima y de los animales, queremos solicitarle al Gobierno Nacional que se prohíban completamente todas estas actividades donde hay diversión a causa del sufrimiento de los animales. Esto se tiene que abolir definitivamente, tienen que haber proyectos en el Congreso donde se prohíba y se castigue el maltrato animal. Historias desgarradoras de algunas personas sobre la manera como intentaban, infructuosamente, salvar la vida de algunos espectadores. De un momento a otro sentimos que estaba temblando, pero mentiras, todo se fue abajo, todo se fue abajo. Ayudé a sacar tres niños y una niña, que desafortunadamente una falleció de tres añitos. Le dimos auxilio a un señor de edad que no pudimos con él, respiración boca a boca, pero desafortunadamente falleció el señor. Para las autoridades seccionales, esta tragedia fue un verdadero termómetro en el que se midió si los organismos de socorro del departamento estaban o no preparados para enfrentar un hecho de estas proporciones. Por esta tragedia, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, ordenó a las autoridades competentes prohibir el ingreso de menores de edad a eventos donde se distribuyan bebidas alcohólicas o se realicen espectáculos no aptos para los menores de edad. Hemos sacado un decreto instando a los alcaldes y alcaldesas que tienen festividades a suspender este tipo de actividades en el departamento del Tolima. Para la autorización de este tipo de eventos, se debe contar con la revisión y aprobación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de cada municipio y esta, como otras responsabilidades, aún son materia de investigación. El mandatario de los tolimenses, Ricardo Orozco Valero, confirmó el llamado a los alcaldes del departamento para que se adopten las medidas necesarias con el fin de revisar y mitigar los riesgos que se puedan presentar en la realización de eventos masivos. Desde Ibagué, informó Juan Manuel Escobar Arias, para Enlace 13.